Estamos en un nuevo vídeo con Javier Asensio en el Asador Pastorente. Primero, como todo almuerzo, las olivas y los cacaos, que no pueden faltar en el almuerzo. Y a ver, la idea que veníamos era simplemente de comer bocadillo y postre, ¿no? Pero Juanjo nos la ha vuelto a liar y nos ha puesto unas patatas especiales que hace él con una salsa. Ya veremos si llegamos a la tarta de la abuela. Yo creo que va a estar con tu vida. Llevo ya años queriendo venir a probarla y aún no he conseguido probarla. Así que vamos a empezar con unas patatas bravas. La salsa es que huele que flipa. Y nos ha puesto ya diciendo croquetas, pero croquetas tiene poco porque el tamaño es brutal. Croquetones de cocido. Hemos venido con la bici, los dos. Y os dejaremos el Instagram también de Almuerza en Bici, con el que solimos ir a los sitios a almorzar y comer los bocadillos grandes y entrantes grandes. Pues dejaré el Instagram también de Javi en la descripción y el de Asador Pastoreo. Si queréis más vídeos como estos, acordaros de darle a seguir y a la campanita. Vamos a empezar con el croquetón. Ya. Esto me recuerda a cuando yo era pequeño, tío, que mi abuela hacía el cocido de Navidad y luego al día siguiente todos a comer croquetas. ¿Ello? O sea, una salsa picante, ¿no? ¿Como graba o algo? Sí. Empezamos bien, Almuerza. Empezamos bien. Este es mi nuevo equipo de este año 2021. Tiene cuenta de Instagram. También, si queréis seguirla, la dejaré en la descripción. Y la cuenta también del bar. Velocicling Bar. Prueba la patata, tío. Están buenas, ¿eh? Alucinando. Buah. Bueno, hay que decir que esto es un bar mítico de Almuerza aquí en Valencia. Moja, moja y moja de agua. Buah. Pero viene teniendo un poco. A ver, si no, si no, si no. Bo. Sí, sí, vale. Pues tal las croquetas, ¿eh? Primer invento. Patata. Y repelo. Esto es como chía Y nos salita picante Tiene también picante No, pero no pica excesivo, está bueno Está bueno Es ese puntito ahí Hay que reinventarse, tío No puedes poner la patata ahí Frita Con un poco, con un pegote de arioli ¿Has probado la de aquí, la de cheddar? Buah Yo creo que aquí lo hacen todo grande Sí Mira las crocetas Tiene Pimentón, picante o algo así, ¿no? Con el vídeo de las ensaymadas Que lo dejaremos por aquí, ¿no? Por aquí arriba Un vídeo muy divertido de ensaymadas Donde las pasamos un poco mal ¿No? Pudieron las ensaymadas con otros Ahí hay las ensaymadas Hoy en el Pastorez Mañana Mañana Dios dirá, ¿no? Segundo plato Segundo plato Estamos esperando el postre, ¿no? Sí A ver si viene el postre Vaya tela Vaya tela En el trozo de bocadillo, ¿eh? Bocadillo Bocadillo Otilio ¿Este es? Otilio Otilio De oreja con queso manchego O sea, alucina, ¿eh? Codillo Con cebolla caramelizada Y ensalada de col Flipas Se nos acumula la faena Porque acaba de llegar El Leo Uno de los más pedidos Aquí, que es el Leo Con carne de caballo Bacon Cebolla caramelizada, ¿no? Y queso Y... ¡Buah! Tremendo Doble de cebolla caramelizada Ojo 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 Al bocadillo, ¿eh? Yo voy a empezar con el Otilio No sé si podré Podré Madre mía Esto Esto pesa, ¿eh? Bueno, hay que decir que ayer justamente, hacía un año, estábamos aquí, Ricardo, yo y Aniel Haciendo el roto del petao, es un bocadillo que es, es un puto monstruo, ese bocadillo Muy petao Muy petao, muy petao Venimos a hacer los cuatro Este no es el de atrás, ¿eh? Hostia, que el queso manchego es la salsa, tío Salsa de queso manchego Es una locura, ¿eh? El bocadillo de orejas está muy bueno El bocadillo de orejas está muy bueno Por el jugo Una cara de mi clava Le da su toque, ¿no? No Oh, oh, mamá Te voy a dar a meditada, tío Yo no entiendo a quién se le ocurren las mezclas así para los bocadillos, tío Porque cuando yo, ensalada de col y te voy a carterizar, tío No te quedan, ¿eh? No te quedan los bocadillos Bocadillos y medio aquí en el trasteleres, ¿no? Y no te olvides de los croquetones y de la brava Y no te olvides de los croquetones y de la brava Yo estoy en la fase ya reto, ¿eh? Bebes mágico, hombre Estoy en la fase reto, ¿eh? Lo que pasa es que con el desmesto este del pan Tiene mucho caldo Entonces lo que voy a hacer es hacérmelo tostado Bien de cebolla Bien de cebolla Bien de codillo Bien de codillo Y ya tenemos bocadillo, ¿no? A ver, codillo Es que no deja de ser como un pullet flor, tío Pero, dame caso, dejate un poco de cebolla Codillo y cebolla Y toda la boca Yo creo que he recuperado el entrenamiento de hoy Y el de mañana Es jugoso Bueno pues yo tengo que decir Yo me retiro Yo no puedo más Yo quiero tarta Yo no puedo más Yo he mirado en el espejo y parece que este embarazo Un boca grande y ya es pan A ver si nos sacan el postre Si nos sacan el café Bueno Esta es la tarta de la abuela del asador pasto de arena que era Alucinar Vamos a ver Vamos a ver Buah Buah Flipas eh Esta muy buena Esto lleva Crema para estelera o como natilla Estelera no? Es crema Y galletas y chocolate Y galletas y chocolate Si Condensado mira Pero es que el cremaet flipas Mira cremaet Mira como huele a canela Tío Cremaet Es no quemado Por eso De ahí el cremaet Con café Unos granos de café Una Lleva canela no? Si Una corteza de timón Y un poquito de café Y esta buenísimo Y como veis No nos hemos dejado nada Allí ha sobrado un trocito de pan En el bocata Y eso Y aquí no ha sobrado ni la nata Como lo he dicho Abajo dejaremos la El link de todo El link de todo De nuestra página de Instagram Del asador pastore Juanjo eres un crack Muchas gracias De Javi Asensio De mi nuevo equipo Del bar Que patrocina mi equipo también Lo dejaremos todo Lo dejaremos todo Ahí bien Esquilado Porque si Si queréis ir por la zona de Calpe Denia Javea Por ahí Tienes en Jalón Velosol Y Klimbar Donde paran Muchas profesionales de la bici Si os gusta Ver estos cutes de vídeo De contacto Pues Suscribiros al canal de Ricardo Seguirnos en Almuerza en Bici Compartir si os ha gustado Y activar la campanita Y darle me gusta Así que Nos vemos Nos vemos pronto